125.712 aragoneses han sido diagnosticados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Son 920 más que la semana pasada de acuerdo a los datos que el Gobierno de Aragón ofrecía al cierre de la edición de este informativo. En concreto, en la última jornada se notificaron 160 nuevos casos, 9 más que los confirmados hace una semana y se realizaron 2.693 pruebas. La distribución de esa jornada era de 122 casos en Zaragoza, 8 en Teruel y 29 en Huesca, mientras que uno no tenía provincia asignada. Del total, el 45% era asintomático. Asimismo, se dieron 244 altas epidemiológicas. Se está haciendo seguimiento a 2.615 personas. Los datos reflejan una tendencia descendente del número de contagios en la comunidad autónoma. Desde el viernes pasado, en la comarca de El Gilocan no se han notificado ningún nuevo caso positivo en las zonas de salud, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días en el centro de salud de Calamocha es de 16,6 casos por 100.000 habitantes. Respecto a la situación en los hospitales, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, hay 205 camas ocupadas por pacientes COVID, 46 son de camas UCI, siendo 12 menos que hace una semana y 159 corresponden a camas en planta, lo que supone 5 menos que el informe de la semana pasada. De acuerdo a los últimos datos, hay cuatro ingresados por COVID en el Obispo Polanco de Teruel, dos de ellos en UCI. El de San José no registra ninguno y el de Alcañiz aumenta a ocho ingresados. La tasa de letalidad se sitúa en un 2,8%. En total se han registrado 3.506 fallecimientos. 2.587 en Zaragoza, 480 en Huesca y 416 en Teruel. Esta semana la provincia turolense sigue sin sumar fallecimientos. Respecto a la situación de la vacunación en Aragón, se han administrado 843.986 dosis, un 87,19% del total, con una reserva estratégica de 6.000 según los últimos datos del Gobierno de Aragón. En cuanto a la situación en las residencias de Aragón, en estos momentos hay siete brotes abiertos que afectan a 46 personas. Treinta y ocho de ellas son residentes y ocho trabajadores. Una está ingresada en centro hospitalario y el centro COVID de casetas atiende a cuatro personas. Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 775 personas en las residencias de mayores de la comunidad. En los centros escolares de Calamocha, tanto el Colegio Público Ricardo Mallén como el Instituto Valle del Giloca no tienen ningún caso de coronavirus entre su comunidad. Desde los centros recuerdan a la comunidad educativa que no baje la guardia. Gracias. 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 Gracias.